Fui recorriendo caminos Tan sola sin pena ni gloria sin saber que iba a pasar Y ahora que estoy en tus brazos amándonos tanto quiero agradecerle a Dios No le temo a la verdad, creo solo en el amor Si mis palabras te hieren no es mi intención, no quiero causarte dolor Voy entendiendo las cosas de a poco y de a poco te voy conociendo mejor Cada pensamiento malo trato de matarlo y cambiarlo por uno mejor No le temo a la verdad, creo solo en el amor Ven y abrázame, piel a piel mi amor Abrázame bajo el sol Ven y abrázame, piel a piel mi amor Abrázame bajo el sol Aunque a veces uno es débil y trata la vida como no debiera tratar Se va tejiendo la historia y queda en la memoria cada día que ha de pasar Vivo pensando en tus besos, en tus ojos negros que me alivian todo dolor Te repito que es verdad, creo solo en el amor Ven y abrázame, piel a piel mi amor Abrázame bajo el sol Ven y abrázame, piel a piel mi amor Abrázame bajo el sol Ven, ven abrázame, piel a piel mi amor Ven y abrázame suerte Abrázame Ven y abrázame fuerte Ven y abrázame fuerte Abrázame Vene, abrázame Piel a pie, mi amor Abrázame bajo el sol Vene, abrázame Piel a pie, mi amor Abrázame bajo el sol 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 Bajo el sol